Ya no me enojo con Vuelve a estar contigo Solo observo y pienso Me decepciono Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento dolor en mi alma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste y sufrí En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Es que la verdad Tú me decías Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué Todo porque Es de la chiquitita O no mi compa Dani Mi compa Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro ¡Jajajaja! ¡Gago! Cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbro al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gaste mi tiempo contigo ¡Suscríbete al canal!